Buen día a todas y todos en el siguiente vídeo haremos un modelo de visión por computadora para detectar poses utilizando una herramienta de google que se llama Techeable Machine. Esta herramienta ya la hemos utilizado antes entonces vamos a explorar la última de sus opciones que como podemos ver en el demo ahorita que aparezca, te ayuda a detectar poses y generarlas o detectarlas y con ello lanzar un disparador o simplemente reconocerlas. Para eso nos vamos al menú de tres líneas o el menú de hamburguesa, en el lado izquierdo de la pantalla y nos vamos a ir a nuevo proyecto. En nuevo proyecto vamos a irnos a proyecto de posturas y aquí vamos a tener las clases. Las clases podemos nombrarlas con lo que queremos reconocer. En este caso tenemos un pequeño ejemplo de sentadillas en el cual ya separamos un vídeo y puedes cargar los frames o también grabarlos directamente desde tu cámara web. Para eso nombramos la clase. Nos vamos a subir y aquí detectamos la carpeta donde tenemos todas nuestras imágenes. las seleccionamos todas y aquí se cargaría la muestra. Como se puede ver en la preview a medida de que va avanzando o se hace el movimiento genera una especie de esqueleto. Este esqueleto va a funcionar para generar el modelo y que el modelo pueda identificar el movimiento y así determinar cuál es. Una vez que tengas estos cargados nos vamos a ir a preparar el modelo y vamos a tener la vista previa. Por cuestiones de tiempo ya preparamos una aquí en pantalla. Donde dejamos tres clases. Una clase es para la seña hola. Otra clase es para la seña como. Y una tercer clase es para la seña estás. Hicimos el mismo proceso. Grabamos una secuencia de vídeos para cada una de las tres. Preparamos el modelo y nos lanzó la vista previa. Voy a alejar un poco mi micrófono para hacer cada una de estas señas en lengua de señas mexicana y ver los resultados aquí en la parte baja para ver cuál nos detecta y cómo nos da el resultado. Probablemente cuando tú hagas el modelo necesites una mejor iluminación o también una mejor color de ropa o algo para que logre detectarte y pueda hacer estos movimientos. Entonces hacemos la prueba. Y como podrás ver logra detectar los tres aunque hay que acercarse o alejarse un poco a la cámara para hacerlo. En este espacio no tengo el hogar para hacer bien la prueba. Pero como se vio acá en el ejemplo de las imágenes que ya teníamos precargadas. Si tienes una mejor iluminación obtendrás resultados más fidedignos. Misma historia la calidad de tu cámara o también al momento de que hagas estos movimientos y grabes más secuencias o sigas alimentando el modelo. Ya para exportar este modelo nos vamos a ir a exportar. Podrías obtener el código para utilizarlo. Podrás descargarlo o subir el modelo. Vamos a presionar subir modelo para obtener un enlace o obtener una liga donde podamos interactuar con el mismo. Una vez que termine este proceso nos generará el enlace en el cual lo podrás cargar en cualquier navegador y hacer este proceso. Como en este navegador ya habíamos hecho esta prueba antes no nos salieron las advertencias para cargar la pantalla, para esperar o también para generar los permisos de la cámara web o el micrófono. Aquí ya lo tenemos. Vamos a dejarlo por ahí en este momento. Le vamos a dar en copiar para utilizarlo más adelante. Y también puedes grabar estos en tu cuenta de Google Drive. Nos vamos nuevamente hasta las tres rayas. Nos vamos a guardar proyecto en Drive. Y elige donde guardarlo. Si quieres lo puedes nombrar así. Le damos en siguiente. Y una vez que finalices lo encontrarás dentro de tu repositorio de Drive. Cualquier duda que tengas házmela saber en los comentarios. Y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos.